Música Arriba un poquito, sube un poquito la música Bueno vamos a cantarle el amor haciendo un poquito de palmas Ahí va, ¡Cum! Música Hace tiempo que sin amor me estoy muriendo Porque sé que sin amor ya nadie vive Desespero al saber que me espera otra ilusión Que me llene el corazón y me abrazo su calor Nunca pude yo pensar llegar a necesitar Una mujer con quien yo pueda compartir mi soledad Pues estaba acostumbrado a volar de flor en flor Sin importarme si alguien sufría por mi actuación Pero soy yo el que necesita amar, amar y ser amado Y por las noches juntos en el lecho Entre agarros de amor, deseo y pasión Sentir su piel desnuda entre mis brazos Que me rato Sin importar los claras y compartir alegrías y penas No quiero pensarlo pero es lo que necesito Ayúdenme con las malditas y de arriba ¡Ea! ¡Ea! Necesidad, necesidad Tengo yo de ti Oye, tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Oye, necesidad de amar Oye, necesidad Tengo yo de ti todos los días Tengo yo de amarte a ti Necesidad Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Y ando buscando a una reina como tú Que me sepa querer Que me sepa adorar Que me sepa cuidar Y por las noches con sus besos me haga erizar Necesidad Tengo yo de ti Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Bueno, ahora va aquí lo va con la gente con las manos arriba Todos los que estén enamorados El salto con las malditas para arriba Para acá Para allá Para acá Para allá ¡Eso! A ver por ese costado la señorita guay Para acá Para acá Para acá Para allá ¡Eso! Ahora con las manos y de arriba conmigo ¡Todo el mundo! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Necesidad Necesidad Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Y sé que cuesta mucho Volverse a enamorar Porque no se encuentra por aquí Alguien que me trepa Que me sepa adorar Necesidad ¡Eso! Tengo yo de ti Necesidad Tengo yo de amar Y cuando yo encuentre el amor Seguro que voy a cambiar Porque no quiero morirme Con esta necesidad de amar y amar Necesidad No, no, no Tengo yo de ti Necesidad 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 Nos vemos con las palmas y de arriba De todo el mundo de salto ¡Palmas! ¡Eh! 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 ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Ha sido un placer! ¡La palma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muchas gracias!